Julián, que no te gusta alargarte. Lo primero de todo, celebrar aquí con todos la emoción que nos embarga. A mí, sobre todo, porque soy el chirigoteo de los singuangos más joven, me enorgullece ser singuango. Me imagino también como a Julián Contreras, que lo declara así en el libro. Y como a mí me toca hablar de los textos, podemos decir simplemente que cada texto corresponde al repertorio de ese año, de la imagen de ese año. Y siempre es un poco, dicen del carnaval, que es un poco el periodismo cantado. Si analizamos cada una de las letras, podemos observar que se habla de temas que han pasado y que a la gente de Cartagena nos van a venir a la memoria, como el cierre de botasas, la quema de la asamblea, Repsol, la contaminación en la manga, muchos temas. Me gustaría por eso, y aquí aprovecho la ocasión, para que compréis el libro, coño. Muchas gracias.